Mientras estaba buscando las notas me di cuenta de algo bastante preocupante Y es que Evangelion podría regresar Pero por qué diría que es bastante preocupante si de hecho es uno de mis animes favoritos Tal vez porque podría arruinar todo lo que hemos conocido hasta este momento de Evangelion Siendo que los seguidores de Evangelion han quedado emocionados en las redes sociales Debido a que el 4 de octubre ha cumplido 29 años desde que se emitió el primer capítulo en 1995 Siendo que estamos a punto de llegar a los 30 años Por lo cual muchos están ansiosos de ver una nueva noticia respecto a esa grandiosa franquicia Pues recordemos que ese anime en teoría ya finalizó con las películas de 3.0 más 1.0 ¿Por qué tendrían que traer algo más? Sino que en palabras del mismo Hideaki Anno, su obra podría terminar hasta ahí Él ya no realizaría más obras, o eso es lo que había dicho hasta hace unos años Pero la única pregunta es por qué en este momento ha cambiado de opinión En teoría sí, no es como que él lo vaya a realizar Sino más bien que otra persona podría realizar este proyecto Cumpliendo con lo que había dicho de que él ya no haría nada más respecto a Evangelion Quien hace unos meses había hablado respecto a la posibilidad de una secuela de Evangelion Pues durante una entrevista Hideaki había dicho lo siguiente Es posible que haya algo, la idea de una secuela de Evangelion hecha por alguien que no sea yo Podría existir, no he decidido todavía Es mejor que el trabajo tenga un alto grado de libertad Si sería comercialmente viable o interesante dependería del contenido No es que esté decidido que nunca haré otra Pero no lo tengo claro aún Siento que vuelve a lo mismo Esto realmente es bastante interesante y emocionante al mismo tiempo Pero en teoría la franquicia ya ha finalizado Puede que pase lo mismo con las películas Que en teoría es un reinicio de la franquicia Pongámoslo en términos sencillos Recordemos que todo lo que lleva esta parte de unas reencarnaciones de las mismas almas Podría ser viable Seguir toda esta línea donde este universo pudo salvarse Pero que tal otros donde realmente no corrieron con el mismo destino Y tal vez un Shinji todo traumado pueda ser la solución a todo esto En serio es donde me pregunto realmente hasta donde podemos llegar con todo esto Pues como Hideaki no había dicho Realmente esto tendría que ser comercial o interesante Debido a que realmente es una franquicia que puede vender Pero como lo mismo puede vender Puede acabar en la ruina de un momento a otro En serio es una franquicia con la cual no puede jugar así como así Cozando que si la obra resulta bastante buena Los fanáticos lo amarán sin duda Pero si la secuela no es buena Sabemos que el internet no perdona Así que es lo más preocupante de todo esto Como lo mencioné al principio es bastante preocupante Porque esta obra no tiene de dónde agarrarse para seguir con la historia El video que llegó a más de un millón de visitas en menos de 24 horas Ya estamos hablando del opening más impresionante de todos Ya es que estamos hablando de Dan 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 Uno de los animes que ha roto todo el internet En serio este es uno de los mejores animes y lleva un solo capítulo Ah dejemos el doblaje que a muchas personas no les gustó Pero ya hablé respecto a eso en el video anterior Por recientemente el tema de apertura de Dan 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 Ha logrado juntar un millón doscientos mil seiscientos dieciséis visitas Hasta el momento que se está grabando esto Algo bastante curioso ya que muy pocos openings Ha logrado tener este tipo de viralidad Uno de los casos más recientes ha sido el de Marshall Y lo más curioso es que estos comparten a los artistas Recordemos que Creeping Ops está encargado de este proyecto Siendo bastante interesante ver cómo se ha logrado Que lleguen a este punto de donde muchas personas Están escuchando y escuchando la canción No lo voy a negar estuve escuchándola muchas veces Mientras iba en el carro así que Obviamente me encantan de por sí los temas de Creeping Ops Y todavía le agregas a que sacaron un tema que realmente es bastante pegadizo Creo que todos los temas musicales que han estado sacando son simplemente una joyita Desde los de Yofukashi no Uta Del de Marshall Y ahora también el de Dan 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 Siendo que realmente esta banda está rompiendo el internet por sí sola Recordemos que este opening tuvo una pequeña ayuda Por no decir que hicieron algo bastante preocupante Y es que les filtraron todo el anime Causando que también tuvieran el opening y el anime Siendo que eso fue ayudándole poco a poco para que pudiera ser viral Principalmente en plataformas como lo pueden ser TikTok Donde podíamos ver algo como esto Esta imagen la primera vez que la veas Posiblemente pensarías mal Y es que en serio pobre Tanjiro wey ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Pues no, no seas un puerco Ya que en realidad no está pasando nada malo Pues una colaboración bastante curiosa Entre Mapu History y Demon Slayer Ha causado una conmoción en las redes sociales Debido a una ilustración bastante curiosa Y es que estamos hablando de un pixelar Pues en esta ocasión estamos hablando de que algunas personas Al confundir las manos de Tanjiro Pensaban que era otra cosa Ok, vamos por partes ¿Por qué piensan eso? Siendo que Tanjiro parece que está mostrando otra cosa La cosplayer que llevó el anime a la vida real Y es que tan solo mira estas imágenes En serio, parece que estamos viendo una action de Shika no Koshika no Koga Shintan Y las heroínas perdedoras Pues junta estas dos notas porque se refieren a la misma cosplayer Recientemente esta cosplayer nos ha mostrado Cómo es que realiza distintas escenas De algunos animes famosos de la temporada pasada Haciendo una calca total de lo que habíamos visto En serio, muchas personas se sorprendieron por esto Aunque algunas realmente se preguntan Cómo es que puede requerir a la perfección este tipo de escenas Siendo que ok Llevar las expresiones del anime a la vida real A veces resulta no tan convincente Y en esta ocasión realmente es como decir Bueno, estoy viendo algo que realmente parece tan anime No sé, es bastante raro Tal vez es como sobre expresarte, algo así No lo sé, simplemente es bastante raro Y quería poner esta nota porque es muy curiosa Así que, pues, ay, no sé cuáles les gustaron más Si la de Shika no Koshika no Koshika Shintan O las heroínas perdedoras El anime más fundable regresará con una segunda temporada Poniendo todos los puercos demasiado emocionados Siendo que estamos hablando del anime de las chicas mágicas Pero si estamos hablando de un anime de chicas mágicas ¿Qué tendría de malo este anime? Pues, tan solo ve esto Ok, en serio Este anime cuando dije que iba a estar muy puerco En realidad nunca esperaba que llegara a este punto Pues, recientemente han anunciado que tenemos una segunda temporada Y esto ha dejado a muchos sorprendidos Ya que como algo como esto podría tener una segunda temporada Y la respuesta es muy sencilla Blu-rays No hay otra razón Simplemente son los Blu-rays Pues, recordemos que incluso había superado a los mejores animes de la temporada Recordemos que la venda de mercancías en el anime Es fundamental para ver si tenemos una segunda temporada o no Depende también mucho de que tan en tendencia esté Pues, creo que ya en este momento se está manejando por estas dos categorías Donde en este momento el anime de Majo Shuyo Niya Kogarete Tendrá una segunda temporada Y esta vendrá mucho más puerca Y es que recordemos que tan solo la primera temporada Como es que le quitan la dignidad a la mayoría de personajes Y es que ni tan siquiera tenían censura Ahora muchos están contentos de que tendremos el regreso de nuestras chicas mágicas El título es bastante largo así Los fanáticos de Ranma y medio están enojados Porque el doblaje ha sido uno de los peores Siendo que en sus propias palabras Este reparto ni ni siquiera le llega a los talones De lo que habíamos tenido en los años 90 Pues recordemos que recientemente se ha estrenado el remake de Ranma y medio Donde trajo muchas sorpresas Como la animación que había dado un salto impresionante En serio la animación es espectacular Pues recordemos que han llevado bastante tiempo acarreando con algo bastante crucial Y es el doblaje Recordemos que de este lado había jugado un papel fundamental Para que fuera un icono de los años 90 Y es que realmente el implementar el anime en aquellos momentos Era un tanto complicado Así que la mejor opción que tuvieron Para poder integrarlo a la cultura Era por medio del doblaje Teniendo que tropicalizarlo hasta cierto punto Pero esto no dejó de lado para que fuera un éxito rotundo Donde el reparto que tenían en ese momento Era más que espectacular Resultando que cuando Netflix dijo No, yo no quiero el reparto original Yo voy a traer mi propio reparto Muchas personas simplemente se enojaron Porque no creían que algo como esto podría pasar Siendo que el reparto original del doblaje Estaba totalmente dispuesto a regresar en esta nueva entrega Ok, no fue lo único curioso en todo esto Porque tú dirías Tal vez el doblaje en japonés cambió Pues no exactamente Siendo que se mantuvo el cast en el audio original Algo que realmente molestó a muchos Pues algunos usuarios habían dicho lo siguiente Lamentablemente el cambio de los actores de doblaje latino Es un tremendo error Si Japón no lo hizo No entiendo por qué acá sí Al margen de las voces y actuaciones ¿Qué pasó con la mezcla de audio? Es muy mala Y hasta dejaron los gritos en japonés Y se nota mucho Siendo que ok Realmente este anime Fue muy aclamado por muchos Ya que decían Bueno, tenemos un remake de este grandioso anime Algo que a muchas personas les marcó Ya que tan solo sus padres posiblemente lo llegaran a ver Y ahora tenerlo de regreso Es realmente un golpe a la nostalgia Pero en este momento tenemos algo bastante crucial Y es la incógnita Si es que realmente este fue un buen reparto o no Siendo bastante injusto ¿Cómo es que puedes comparar a los doblajes? Pues cada uno lo intenta hacer de la mejor manera Considero que tal vez no es un detalle de los actores Sino más bien de Netflix Que realmente no pudo considerar un poco El dar la mejor nostalgia Creo que ese es el factor fundamental Para que esto pudiera lograr estar al siguiente nivel En serio Tenían todo el reparto Tenían la posibilidad de traer a las voces originales No les costaba nada más que decir Aceptamos el trato Entiendo que también los costos podrían aumentar Pero creo que iba a ser mucho mejor Porque realmente las personas Íbamos a estar hablando del mejor doblaje Que podía tener Ranma y medio Creo que es de las oportunidades que dejaron pasar ¿Cómo no traer el mejor doblaje que puede existir? Es esta parte que no termina de convencer Creo que llevan bastante tiempo haciendo este tipo de cosas No puedo creer que hagan algo tan mal Es lo mismo de todo esto Pues a final de cuentas Creo que incluso hemos tenido un buen doblaje Con el anime de Dan 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 Que como se había mencionado Fue uno de los que sorprendió a muchos A algunos tal vez les parecía bastante raro Pero a otros realmente les emocionó ver algo así Pues en esta ocasión Muchas personas realmente se preguntan ¿Qué tan bien está que tengamos este doblaje? Si tal vez deberían hacer un recast Y traer a las voces originales Y yo soy su presentador Animelos Y esto fue Animelos Nos vemos el día de mañana con nuevas noticias